Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo Primero fue el susto cuando comenzó la guerra Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita Y todo esto sin contar con el tremendo impacto que me llevé Con la historia de la chica del coro Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo mandé a revisar Pipip, quiero revisar mi Cadillac Pipo, piru, piru, pipo, pa En esas circunstancias el patrón me sugirió Prestarme ya el callarro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac se reparaba yo usaba tu perol Pipip, esa cafetera era un perol Pipo, piru, 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 pa La rueda era de arado y el arranque era de mano El freno frenaba un poco retrasado Renado como un loco atacado de zambito Si señor, pipi, daba pena ver aquel perol Pipo, piru, piru, pipi, pa Monté mi cacharrito a una gran velocidad De tres millas por hora recorrí por la ciudad Y cuando yo paré una morena a mi lado se montó Pipi, la chica se prendió de mi perol Pipo, lipo, lipo, pipo, pa Pipi, la chica se prendió de mi perol 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 ¡Gracias! Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más ¡Pipip! Este callarrito me gustó Pero el Cadillac ya está listo en el taller Lavado y preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar ¡Ja, ja, 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 ja! Me palpitó Mi corazón quedó en el perón Bueno, ustedes me perdonan pero ahora yo me voy Existen mil muchachas que quieren salir conmigo Pero todo por causa de mi cacharro, ¿saben? Voy, pipip, va y pipip, chao Pipip, chao Amén 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 Gracias por ver el video.